Es mucho más amable y gentil vivir en este país para mí Que en Argentina Al estar en este ambiente que es completamente diferente culturalmente Yo pude decidir qué cosas me interesa tener de la cultura argentina Y eso me da una libertad enorme desde el momento que llegué Siempre me decían Maxi, tú tienes que ir a México, te va a encantar Tú tienes que ir y tienes que ir Siempre me quedó eso en la cabeza Y hasta que tuve la oportunidad de hacerlo, venir Fue una maravilla llegar a México a seguir desarrollándome como artista, como persona Y en mi proyecto En realidad tengo una propuesta muy variada Aunque la mayor parte de mi trabajo se conoce como Las piezas que están hechas con dinero devaluado Fuera de circulación, devaluado de diferentes países del mundo Y mucho mexicano Mucho billete viejo recortado y retocado Y hecho obras en diferentes murales Mi trabajo se conoce mucho más por el trabajo con dinero Me reconocen como el que hace los recortecitos de dinero Es un trabajo de tire y afloje Que te reconozcan pero no por lo más fácil Entonces es más difícil todavía el camino y el trabajo es más largo No es un consejo pero lo que yo puedo decir a alguien que está trabajando Que trabaje y que genere su propio espacio de expresión Y que siga adelante enfocado y que haga su obra Con dinero o sin dinero, con instituciones o sin instituciones Con amigos y sin amigos Tienes que hacer el trabajo y tienes que existir con tu obra o con tu trabajo Y si no hay el espacio, crearlo